¿Quién más? Tiziana, la mexicana. Pues yo. Hasta acá nos encontramos el día de hoy tocando un tema muy importante. Bueno, yo les recuerdo, soy Tiziana, la mexicana, reportando por hoy.com.mx, ¿verdad? Parece que el día de hoy es un tema muy importante, un tema que nos atañe a todos, un tema que a mí apasiona de verdad. Y es que el transporte público aquí en Colima es un problema, por lo menos yo así lo siento. Hay muchas carencias, pero vamos a ver qué es lo que dice la ciudadanía, de qué se queja o de qué aplaude a este tipo de manera de movernos. Acompáñanos a verlos. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son las carencias que tiene este transporte en nuestro estado? Hace falta más, siento que más transporte, ¿no? Sí, tardan más en pasar a las colonias, pues tardan mucho. ¿Y qué tal está acá el urbano? ¿Está chido? ¿Está ahí más o menos? O sea, ¿cómo ves? No, pues está bien, sí. ¿Está cuidado o lo tienen descuidado? ¿No hace falta ya cambiar de camiones? ¿Tú opinas que están bien o que hacen falta más? Pues, este, hay unos que sí están bien, ¿no? Y otros descuidadones, la verdad, sí, sí hemos, este, hemos tenido, este, el descuido más que nada. Este, pero hay unos que sí, sí, sí están bien y otros que no. Oye, y por ejemplo, ¿el pasar las rutas pasan constantemente? ¿Se tardan mucho tiempo? ¿O cómo es la cosa? O sea, ¿se paran donde se tienen que parar o no se paran? ¿Cómo ves? Pues, a mí me ha tocado suerte de que sí, de hecho, en la colonia que yo vivo sí pasan muy seguido. ¿Y qué tal te parece el importe que les damos aquí a las rutas? ¿Cuánto es? Seis pesos. ¿Y hay descuentos? ¿Tú te toca descontar por algo? Bueno, ahorita para mí no, pero me parece que para los estudiantes y las personas mayores sí, hay descuentos. ¿Y has visto que los respeten de buena manera? Pues, cuando yo estaba estudiando sí me los respetaban, ¿eh? Ahorita, la verdad, no estoy al tanto de eso. ¿Cuándo él estaba estudiando? No, ya, ya tiene rato. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre este transporte público? No, pues es que le falta mucho. Le falta que camiones nuevos, con aire, como allá en Sinaloa, mi tierra, todos traen aire. ¿Allá tienen aire? Sí, traen aire acondicionado, pero ya son puros camiones nuevos. ¿Y de parte de los que manejan acá el camión, qué tal es la interrupción con nosotros, como ahí, como...? Ahorita en el que venían, venían jugando carreras. ¿Cómo? En el que venían, ahorita venían jugando carreras, dos. ¿Amparejándose y así? Sí, no, 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 eso no está bien. O sea, manejan como deben de ser, o andan muy acelerados. O sea, ¿qué le ha tocado? Cuéntanos. Hace como dos meses que me golpeó uno, un transporte al bajarme. ¿Lo tomó? Caí en la banqueta y me golpeó, pero un tránsito lo paró de volar porque lo miró. Muy bien. Y lo detuvo un buen rato, te vas a ir hasta que el señor te diga que te vaya. Me golpeó esta rodilla, pero fue poquito. Y ya le dije, ya que se vaya, le dije, ya puedo caminar. Fíjese. Hay unos que brincan mucho, casi se le cae la mullera a uno. Brincan mucho atrás, se tiene que ir adelante. Y si se sube adelante, da más calor por la máquina. Necesitan el puro medio. Pero hay unos que brincan bien feo atrás. Bien feo, que no traen amartiguadores nuevos, no sé, porque bien feo, brincan bien feo. Desde que estamos aquí con la señora Lidia, ella tiene aquí su puestecito, aquí junto a la parada de los camiones en frente del Jardín Núñez, ¿verdad? Y usted está aquí observando esta movida de los camiones. ¿Y usted también utiliza camión? Cuéntenos. Sí, sí lo utilizo diario para irme y para venirme. Pero, pues, en los que me subo yo los veo normales. Sí, ¿y qué tal los que van ahí manejando? ¿Son amables con uno? Sí, los que tocan para mi colonia, sí. ¿En qué colonia vive usted? En Albarrada. Ah, para allá. Ah, oiga, y los camiones por dentro, ¿cómo cree que están? O sea, ¿le parece que están bien o que les hace falta? ¿O qué les hace falta? Les hace falta una regladita a los asientos. Y que, pues, que caminen bien, no con tanto brinco. Sí, ¿verdad? Oiga, ¿y usted le ha tocado ver o le toca que le hagan algún tipo de descuento? ¿O le ha tocado ver sobre los descuentos cómo actúan los manejantes que van ahí? ¿Sí los hacen bien o no de mala gana? Sí, este, pues yo pago con boleto, pero a mí nunca me han hecho malacada. Y luego pido la parada y se esperan hasta que me baje, como yo estoy mala de mis piernas. Y, pues, yo les agradezco que sean así. No me ha tocado ninguno malo. Ninguno malo. Oiga, y de un 1 a un 10, ¿qué calificación le pone el transporte urbano de aquí, de Colima? No, pues, a muchos les falta que los cambien ya. ¡Camión! ¡Camión! ¡Ay! ¿Sabes? ¡No se paran! Esto no se vale. Solo porque tengo bigote y ya estoy fea, no, ¿eh? Pues, malas experiencias son que tarda mucho la ruta y los domingos de plano no pasan. Bueno, en mi experiencia con la ruta. Pareciera que ni hay verdad los domingos. De hecho, los domingos ni pasa. Y, pues, también que algunos choferes son medios groseros y a veces de plano no te suben. Ah, ¿te ha pasado que pasan y tú les pides la parada y se pasan de todas maneras? Sí. ¿O que vas arriba y quieres bajar y no te dejan hasta la de por allá? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? Sí. Pero tú, te toca ver, por ejemplo, a los que dan boletitos y todo eso, ¿cómo los tratan? O sea, ¿les reciben bien los boletos? ¿No se los reciben? ¿Las hacen mal la cara? Pues, a veces sí te los reciben y otros es así como no te lo aceptan con que estén un poquito arrogados y dicen no. Bueno, me ha pasado bien. ¿Y del 1 al 10 qué calificación le pones al transporte público? ¿Un 8? ¿A poco sí? Sí, porque casi, bueno, un 7. Porque casi no hay rutas, no hay constancia y hay veces que se saltan los turnos. Entonces, he esperado más de una hora y media esperando la bendita ruta y no pasa. Ustedes ya vieron la gente lo que dice y lo que cuentan sobre lo que dicen y sobre lo que cuentan. Yo lo que asumo, creo y concluyo es que nos hace falta tanto cantidad como calidad en el transporte público refiriéndome sobre todo a las rutas, ¿verdad? Porque es que, señores, yo sé que ustedes están cansados de trabajar y van en el solazo y en el... Pero, es que también tienen que darnos buen servicio. Sonríanos, ya luego se pelea con sus cosas, ¿verdad? Y pues, con lo de los boletos y las cosas, pues ni modo. Así que serán también los de los que mandan y pues ya ni modo, ¿verdad? Entonces, reciban boletos, tarjetas y de lo que sea, de todo. Y pues, nosotros regalémosle una sonrisa también a ver si se le pega, ¿verdad? Y pues, a ver si les echan una manita también a los camiones, ¿verdad? Porque también la gente se cojó de eso y de que tardan hasta una hora esperando. Pero bueno, por lo menos, yo ya llevo 40 minutos esperando la ruta para mi casa y no he llegado. Hoy ya me empitó un taxi, pero el taxi no porque está re caro. Bueno, ya me voy. Esto fue Tiziana la Mexicana, reportando para ahí.com. Ahí viene, ahí viene la ruta. ¡Párese, ruta, párese!